Me da en la habitación, en la recepción, voy a la habitación, entro y la veo ocupada la pieza. Y veo la cartera de eso, ¿sí? Y digo, acá hay algo que no va. No se ve, vuelvo a la recepción, le digo, ahí, debe haber una mujer ahí adentro. Ah, en Francia, en París, en París. Y el tipo me dice, no hay problema, me dice, de la recepción. Yo, no, problema no tengo. No es habitual. Bueno, este tío se tuvo que venir. ¿Ser? Y hablar con el tipo, de verdad, que no va, ¿viste? Pero bueno, se habían equivocado, yo qué sé. Era la cartera de ellos. Es muy ancha de cadera. Es muy ancha de cadera. Sí. Tiene una cara de chupa, de boca me gusta, de boca sí. Se la come torcida. El rojo. Querés que te explique algo cuando se usa eso más rápido. Ahora, apretá, R, R, R. Ahora, R y rector. No, no, sin eso, con esto, nada más. ¿Tengo que anotar esto, que lo aceptamos, que la tarjeta se la devolvió o qué? Sí. Yo no, no contarás. No, por favor. No, no. No, no. esa ventana ¿cuál ventana? cuando hay que meter el glue apretas apply y se cierra pero hay que darle a enter como el ratón en la misma ventanilla lo haces pero eso se tarda más no, no se puede hacer de otra forma solamente los kyon lo podes dar directamente y sacar se puede de ahí arriba en vez que dice camcha de arriba ahí podes sacar el camcha también si te equivocaste de color le sacas a uno y le pones al otro en vez de escorbo más rápido, ¿no? ¿Cómo se y es por que por cada competición de la universidad. ¡Gracias! ¿Se va a quedar sin carrera? Se va a quedar sin película y después la vende. Esta mina es nueva. Esta la tuve por primera vez en Serbia. ¿Quién? Esa, esa rubia. Se llama Lisa. Es una mina más rara. Me fui con David, ella y yo. ¿El árbitro? Sí, me fuimos a... ¿De dónde? ¿Rusa? No, de Austria, de acá. Es de Linz, de la ciudad de Linz. Me fui con ella y con David. Fuimos tipo bar, discoteca. ¿Qué más estuvo? Tuvo alguien más todavía. ¿En Serbia? ¿Estuve yo? En Serbia. ¿Estuve yo con vosotros? Sí, vos también estuviste. Claro. ¿Te acuerdas de ella? No. Claro. Salimos a la noche... Se nos hizo una foto y todo. Claro, claro. Tuviste vos también. Y ahí sí. Al día siguiente... Muy raro, sí. Ni me saludó. Ni me saludó. Sí. Le dije a Fred, cuando estuve en el aeropuerto en Hamburgo, le digo, che, la nueva esa, media rara, le digo, ¿no? Me llenó callada, pero no... yo qué sé. Sí, sí. Tiene buen culo. Lo único que tiene es buen culo. Fui a un par ahí, eso, me fue en directo, eso. ¿Quién estuvo? Vos, David. Ella, yo. Y nadie más, creo. No, no. 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 El rojo. No. 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 Esteve, señor. El, más rápido. Poniendo así. Claro. Crisito. Voy a preguntarme a mí, ¿qué es lo que se va a hacer? Me cagué. No me voy a olvidar en Alicante, a la mañana, el primer día cuando entré acá a la sala, que me largué un pedo que hubo un olor, pero 10 metros alrededor. Era impresionante, impresionante. La cagada, te largás uno y está una mina al lado tuyo, ¿viste? Y están de a dos, es evidente que fuiste vos y no fue ella, ¿no? Qué cagada. Bueno, hay una guarra que también se tira. Ay, ahora sí. Lo que pasa es que vuelen menos porque salen por otro lado. Hay dos agujeros. Hay dos agujeros. Eso es furor terino, que se llama. 27.11, se acabó.